Hola amigos del canal de Adrianes López, estamos bastante contentos de volver a hacer otro video y bueno señores esta ocasión especial porque estamos más que nada estamos presenciando la obra que está haciendo mi amigo aquí Merkava en el cual está haciendo nada más y nada menos el que el personaje del videojuego Metroid Samus así que bueno aquí me está diciendo Merkava que estamos ayudando aquí a mi amigo que está haciendo este gran monumento a Samus y bueno hay que recalcar que a mi amigo le gustan mucho los juegos de Metroid y por qué no hacer un personaje de Samus, en serio es increíble y bueno ahorita le estamos ayudando a construir la segunda pierna mientras que él está haciendo la parte de arriba y es esta pierna también de hecho de esta pierna me estoy guiando para poder hacer la segunda y ahorita tomé un poco de tierra para que no me estorbe ahorita que esté haciendo el proceso de esta parte y bueno estamos viendo que vamos a usar y bueno estamos viendo que vamos a usar y bueno estamos viendo que vamos a usar y bueno vamos a usar y bueno estamos viendo que 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 vamos a usar y bueno vamos a usar y bueno vamos a usar